¡Suscríbete al canal! La sal de las drogas, el punto de encuentro, la gente, el trabajo, el estrés de día. Y la castellana escondida en la noche, las putas se matan por ser inconscientes en ese momento de inseguridad. El aire delgado me arroja, los labios palpitan, recuerdo de un grito sin boca y la muerte reflejada en mi mente me quiere atacar. Vivo y respiro de mis errores y sigo pensando que coincidente. Inerte es el tiempo que no deja huella, que miente y desmiente las huellas pisadas de toda la historia que tengo en el alemán. Tu eco constante en mi voz que palpita, el silencio que ahoga, palabras vacías, capaz de mirarte, incapaz de besarte, decir que no puedo y morirte. Intento saber que no es cierto, engañar a mis dudas, hacer las paletas, dejar las patías, volverlo a intentar llamar, comunicar. Vivo y respiro de mis errores y sigo pensando que todo es inerte, inerte es el tiempo que no deja huella, que miente y desmiente las huellas pisadas de toda la historia que tengo en el alma. Y sueños se ahogan, se ahogan los sueños, la métrica noche. Se parte la vida como un metal oxidado, se curan las heridas con el paso de los años, lo malo es encontrar lo que dejamos al pasado, no ingrato sonreír y confesarlo tras un trago, y lo ha escondido tras las cortinas de humo que en el aire se hace inverso, espeso mientras lo fumo. No sé vivir si me es a mil colores igual, si me sentara a ver que no sería lo que me deja imbécil al final. Siempre estoy yo con mi otro, yo en frente de un rendón, una batalla, con un posible ganador, y estás tú volando libre como un ave a sola frente al mar que rompe. En la silueta de tu abdomen, invento algunos sueños que escondo, a mis párpados, mi barba y los pensamientos entelazados como un cordón al corazón. Y no sé qué será mejor si cachar eternamente o subir el tono de voz. Siempre ando al suelo mirando como si buscase algo, que no encuentro ni inventándolo estoy yo. Corriendo ágil como un puma entre mi poema, y mi mente y las ideas que se esfuman acomodadas, invisibles para ti, insegibles para ti. Y mi noche se envela con el vicio de escribir, entonces reniego, y mi mente me la juega, y por mucho más que beba, la condera siempre pesa. Y siempre piensa. La condera siempre pesa. Un abrazo para Dani. ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias. Y sigo pensando que acabo de sinarte, mirarte es el tiempo que no deja huella, que me apides y siempre las huellas guisadas de toda la historia que tengo en el alma. Mis sueños se agotan. ¡Mi sueño se agotan! La médica noche, la sal de las nubas Y hoy despido de mis errores Y sigo pensando que todo es irarte Hoy en el que es el tiempo que no dejó Ella que miente y despiente las huellas pisadas De toda la historia que tengo en el alma Y el aire delgado me roja los labios Palpita el recuerdo de un grito sin boca Y la muerte, reflejada en mi mente Me quiso atacar ¡Guau! ¡Bravo! ¡Guau! ¡Guapo! ¡Guapo! ¡Bravo!